Volvió el público a las graderías del Estadio Centenario de Armenia. Lastimosamente no lo hizo para aplaudir los goles y las gambetas de los jugadores del Deporte Esquindío. Las familias que ocuparon la tribuna de Occidental del Jardín de América lo hicieron para avivar a niños y adolescentes patinadores que participaron del campeonato organizado y convocado por el Club Kairos y respaldado por la Liga de Patinaje y el Indera. Se ha venido masificando el patinaje aquí, sobre todo en los procesos de escuela, en los procesos de formación inicial, es importante sacar a los niños, nuestro club se caracteriza por eso, porque sacamos a los niños a competir desde escuela, hasta llevarlos a un nivel competitivo. En una mañana fresca y sobre una pista en óptimas condiciones rodaron estos deportistas ante la mirada cómplice y solidaria de sus acompañantes, quienes desde la silletería no se ahorraron voces de estímulo. Cada patinador saltó al tapete azul del Estadio Quindiano, como siempre, con el fin de romper sus marcas personales y claro está, convencidos de estar invirtiendo en este deporte que además de cultivar un cuerpo sano, forma una mente sana. A mí me gusta porque eso lo mantiene ocupado, no mantienen las calles por ahí fumando vicio, pues eso a mí me parece muy chévere porque yo mantengo un rival uno mismo, superando los récords de uno mismo, no derribar que él es mi rival, que tengo que superarlo a él, no, tiene que superarse, es uno mismo. Aproximadamente 500 patinadores con edades entre los 5 y los 17 años, en representación de clubes de 12 departamentos, llegaron a la pista del centenario para participar de este campeonato nacional que demuestra el fervor por esta disciplina deportiva y explica por qué Colombia es potencia en ella.